semáforos acabamos de instalar aquí al frente del CAN que no funcionan y la comunidad está esperando para pasar y no pueden pasar porque los tienen intermitentes o sea que los carros tienen la prioridad aquí los carros tienen la prioridad las motos tienen la prioridad y estamos probando que ese semáforo de allá del antiguo puente peatonal no funciona hoy es martes 13 de octubre a vísperas del partido de colombia uruguay y ustedes pueden observar aquí que la gente no puede pasar mira la señora está allí porque el semáforo está en amarillo está intermitente entonces los carros pasan las motos pasan porque el semáforo está intermitente para que instalar entonces unos semáforos si de todas maneras no van a parar el tráfico vehicular este es si lo decir y fundación nueva luz la señora tuvo que subir eso por las gradas miren y vienen porque no se puede utilizar y aquí vemos la cantidad de carros que hay entonces se gastan una millonada de pesos en poner semáforos y realmente no los ponen a funcionar independientemente si sirven o no sirven pero aquí está pues la denuncia de siloes y fundación nueva luz para el mundo entero y vamos a tomar la señora ya caminando por el puente para probar de que no sirven el semáforo porque está intermitente ahí va la señora miren la que estaba parada esperando allá vamos a pedir a esta muchacha que vamos a ver quién es estas personas que vienen aquí se están arrepintiendo mejor se subieron por las gradas porque ven que los carros no van a parar si lo decir y fundación nueva luz desde el centro de la ciudad santejo de cali colombia sur américa